Muchas gracias a todos los hermanos catechistas, para hablar de las cuatro ofdiates de la zona andina, de diferentes casillas que un y 별도 y que agradecen a todos. Y a todos los que nos agradecemos, a Dios para la palabra, a los familiares, a los que nos agradecemos, y les agradecemos. Felicidades y a todos. Y a todos los días y a todos los días, a todos los días y a todos los días. Gracias a todos. Gracias por ver el video.